Cierta deficiencia se detecta en el local del Pronoí en Chiquitoe. Hace unos días se desplomó dos luminarias debido a la corrupción que ha debilitado los empalmes y constituye un peligro latente para los alumnos que alberga esta casa de estudios. Marlene Savera, directora del Pronoí, se pronunció ante la falta de respuesta de la sugerencia de defensa civil, que teniendo conocimiento de los hechos no se ha constituido para retirar el resto de luminarias que podrían caer en cualquier momento. Bien amigos, seguimos en Chiquitoe, hemos llegado hasta el Pronoí Chiquitines y precisamente con la profesora vamos a recoger toda la información, algunas deficiencias que vemos en el alumbrado que es un peligro ya que luminarias se han desplomado dos y corren el peligro de que otras puedan seguir y esto en salvaguarda de los alumnos y vamos a recoger la información de la misma fuente. Profesora, muy buenas tardes, coméntenos. Muy buenas tardes. Desde el inicio del año, nosotros en presencia con Don Castillo, que es presidente comunal, habíamos acudido a la municipalidad y habían venido los de defensa civil. Como ustedes pueden observar, las pantallas ya se están colapsando, han colapsado tres y hay una que sigue a punto de caerse. Vinieron, observaron y hasta ahora, el momento, no nos han dado ninguna solución. ¿Cuándo vinieron aproximadamente? Hace cuatro o cinco meses atrás. Vinieron, solo observaron, pero hasta el momento no ha habido ninguna solución. Gracias a Dios, la última pantalla que han terminado de colapsar ha sido por la tarde. Entonces, el otro día, cuando nosotros hemos ingresado con niños de cero a dos años, que son todavía en edad temprana, son bebés y están en toda esa exploración, habíamos encontrado con las mamás ya la pantalla ya derrumbada. Pero ahora hay otra pantalla que está ya a punto de caerse. Hay dos, dos pantallas. Sí, pero la de allá está más peor y esta sí ya está. Es que desde que se construyó este prono y toda la infraestructura, no ha habido ningún mantenimiento. ¿Han pasado gestiones y gestiones y no han mejorado? No ha habido ningún mantenimiento, nada. O sea, como es un programa no escolarizado, yo, bueno, yo puedo entender de que no lo toman en cuenta, pero eso no es justificación para que se olviden de la educación de los niños, porque estamos hablando en cuanto a la educación, no solo a los conocimientos, sino también al cuidado, al bienestar, en cuanto a su entorno de ellos. Marlin Saavedra, además, refirió que hace un mes, fascinerosos ingresaron al local del pronoí y se llevaron algunos enseres. Y lo lamentable es que la policía no registró la denuncia por el poco valor económico de los sustraídos. Sí, hace ya aproximadamente como un mes ha habido un asalto, ingresaron al pronoí, rompieron las lunas, nos robaron un parlante, pero también se les dio aviso a las autoridades en cuanto a los policías, pero como dijeron que el monto era pequeño, no se podía poner una denuncia. Ese es algo ilógico, porque ya al ver un ingreso a una propiedad privada del estado, se tenía que aceptar, pero no nos asentaron esa denuncia. Vino el coronel, vinieron los oficiales, pero junto con la madre de familia hicimos el reclamo, pero no procedió todo. ¿Por qué? Porque solo robaron un parlante y solo los daños que ocasionaron fueron a lunas, pero no estamos hablando a cualquier tipo de lunas, estamos hablando a lunas gruesas que en conjunto tienen un gasto como 500, 600 soles. Definitivamente. ¿Habido respuesta de la municipalidad? No, hasta el momento no ha habido nada. Incluso los padres de familia, en el aniversario de este año, que ha sido los 50 años al nivel nacional de los pronoí, recurrimos a la municipalidad en cuanto al pintado. No sé si han podido darse cuenta, pero ya el pintado ya está muy deteriorado. Entonces, los padres de familia en buena fe acudieron, solicitaron junto con el presidente comunal, el señor Castillo, pero todo eso se quedaron solo en propuestas, más no en acciones. Pero sí los padres de buena fe solo han pintado el prosenio, pero dentro de las aulas se necesita un pintado. En otras palabras, y en conclusión, se puede decir que este pronoí está olvidado, porque no hay sostenimiento ni defensa de ninguna autoridad. Las autoridades le dan las espaldas. Sí, eso está ya determinado, esa es la conclusión que se debe entender. Y eso es un, prácticamente, eso es algo indignante, porque se supone que la educación en la primera infancia es lo fundamental. Estamos hablando de niños de cero a dos años, que más adelante, si se estimula bien, van a ser buenos ciudadanos y a la vez también se debe de brindar la seguridad de estos pequeños. ¿Cuántos niños más o menos están asistiendo? Aquí están asistiendo un aproximado de doce niños. Se está atendiendo, cuando se habla de ciclo uno, como le vuelvo a reiterar, se está atendiendo a niños de cero a dos años. Ahora la población ya está atenta a eso y los padres de familia son los primeros que apoyan, pues las autoridades no nos dan solución a nada. Los padres de familia son los primeros que apoyan, pero la población ya está atendiendo, pues las autoridades no nos dan las espaldas. Los padres de familia son los primeros que apoyan, pero no nos danos y los primeros que apoyan, pues las autoridades no nos danos, luego no nos danos y los primeros que apoyan. Gracias por ver el video.